Viviendo escandilados con lo material Llenándome de estrellas que no se pueden tocar El tiempo es oro, dijeron tiempo atrás Hace tu vida algo que cunde en realidad Continuando esta lucha sin fin Al final ya podemos decidir Hablo y no están escuchando, no Vivo pero nos están matando Pensando que nos podrá salvar A nadie le importará Mi mente es la que no deja de soñar Para poder volar e imaginar Vivir la vida en grande como dos pa' enchaparme Hay un nuevo juego que no lo ves Hace tiempo que es así Piensa cuánto tienes que esperar Si quiero no quedarme atrás A no quedarme atrás Hace tiempo de lo nuevo que no lo ves Aquí siempre es así Porque lo quieres probar Por eso siempre se los puedo quitar ¿Qué quiero de esto? ¿Qué quiero de esto? ¿Otro? Quiero más cosas y el dinero se hace poco Mi motivación es poder sumárselos Poder comprar motos, correr en un lambo Pero cada día que pasa es peor He debido a muerte, señor La frustración que se arrastra por siempre tener más cosas Dinga, 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 dinga Suena el celular Pero en realidad no sé siquiera contestar Ya que de aquí para allá quiero andar Contemplando otra realidad Para ganar hay que luchar La línea que nos separaba se nos acaba Y mira nunca cambia siempre Nos van a tratar de bajar El conformismo nos van a inducir Las ganas de exhibicionismo van a suprimir El arte se vuelve un negocio, no hay que discutir Todo busca la plata, mucha hay que conseguir Traigo un nuevo juego que no lo ves Eh, hace tiempo que es así Piensa cuánto tienes que esperar Cuánto tienes que esperar A no quedarme atrás Traigo un nuevo juego que no lo ves Eh, aquí siempre es así Hace tiempo que lo quieres probar Por eso siempre se los puedo quitar Nacido y criado, acostumbrado a la presión 100% atentos a toda la reacción Un pequeño lugar, escondidos del mundo Así es, como todo cambia en tan solo un segundo Y si es así, solo sobreviví Preguntarse que es lo que te falta Y lo que queda por vivir Y sufrir ese maldito golpe de realidad Pensando en todos los problemas que quiero evitar ¿Quién te dijo que invencible hay que ser? Son los momentos valiosos, los que no quiero perder Llevando esos pensamientos a esta canción Fumándome las ganas, mira sin preocupación Sáquete en seguro al vuelo Y es dentro de verdad que es así Desde cuando se esconde lo que Tú me criticas siempre Hay un nuevo juego que no lo ves Hace tiempo que es así Pensa cuánto tienes que esperar Cuánto tienes que esperar Si quiero no quedarme atrás No quedarme atrás Hay algo de lo nuevo que no lo ves Aquí siempre es así Aquí siempre es así Si también lo quieres probar Por eso siempre se los puedo quitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!